Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Seguimos con contenido y en esta ocasión os traigo los que considero yo que han sido los 12 mejores fichajes que los equipos hicieron para la temporada 2022, la que hemos vivido este año. No he incluido ni a Vinian Girmay ni a Juan Ayuso, porque ambos se incorporaron oficialmente a sus equipos a mediados de 2021, agosto y junio respectivamente. Dejad vuestro top ahí abajo o cualquier otro comentario que queráis hacer y no os olvidéis de darle like al vídeo y una inscripción al canal. ¡Vamos con el top! Empezamos con una de las mejores historias de este año, la de Andrea Piccolo. Tras la desaparición del Rusvelot, el joven italiano no encontró hueco hasta el 24 de junio, cuando Gianni Savio le acogió en el Drone Hopper y a los dos días quedó cuarto en los nacionales italianos. Un mes después, solo Juan Ayuso pudo con él en Ghezzo y en agosto el EF Education Easy Post se hizo con sus servicios gracias a los problemas económicos del Drone Hopper. En esos dos meses en el World Tour, demostró un nivel excelso con podios en Agostoni y Japón, quinto en la Maryland Classic, lanzando a Pauless, y décimo en Plué, siendo uno de los grandes animadores de la carrera. Ha demostrado un potencial único para las clases italianas y del estilo, y a sus 21 años tiene dos temporadas para expresarlo en el EF Education. Seguimos con Tix Venute, que tras romper su contrato con el DSM, llegaba al Jumbo Visma para apoyar a Van Aert y compañía y liderar al equipo cuando tuviese la oportunidad. Cumplió en lo primero en la E3 o en el Tour de Francia, destacando especialmente en la exhibición conjunta en Calais, y ha tenido algunos momentos de brillo personal con podios en a través de Flandes, la Amstel Gold Race y la clásica San Sebastián. Una pena, la caída en la Estrada de Bianche y que se perdiese a final de temporada ha afectado por un feo accidente en Livinho, pues de no ser por ello, muy seguramente habría estado más arriba en este ranking. Empezamos el top 10 con Hugo Hofstetter. Qué bien le habría venido al Israel Premier Tech mantenerle este año. Pero no, el francés se marchó a la Arkea y ha sido uno de los principales activos en su ascenso al World Tour. Llenarse de victorias nunca ha sido lo suyo, ganando únicamente este año en el Trobro León. Pero claro, si tienes en cuenta la estrategia de la Arkea en cuanto a la recolección de puntos, Hofstetter era el hombre ideal para el equipo. Terminó entre los 10 primeros en 26 ocasiones, la mayoría en clásicas belgas y francesas, y se hinchó a puntos entre la Courne Bruse d'Ascurne y la pretende Corseide, con 6 podios a su nombre. Otro que, en su caso, ya no tiene la velocidad suficiente como para imponerse en un sprint contra los más rápidos es Alexander Christophe. El noruego se incorporaba al Intermarché con estatus de líder, aunque supeditado en ocasiones a Guirmey, y ha respondido brillantemente al desafío, acumulando 5 victorias y un constante goteo de podios y puestos de honor en las clásicas. Despuntó bien pronto en la de Almería y se impuso en el circuito franco-belga, pero si tuviera que destacar una victoria sería la de la Shell de Price, en la que se impuso brillantemente en solitario, algo inédito para Christophe, si no me falla la memoria. 2.000 puntos consiguió, el octavo en el ranking UCI. Lástima para el Intermarché que solo firmase por un año con los belgas, porque ha demostrado tener mucho motor a sus 35 años. El próximo trienio le veremos en el Juno X. Con su estilo característico, ha subido a las montañas y se mete en el top 8 de esta lista, Joao Almeida. El portugués cambió el quickstep por el UEI, un equipo en el que nunca podrá ir como líder al Tour, pero en el que fue el segundo al mando en las vueltas por etapas. No habrá conseguido subir al podio final el giro o vuelta, aunque quizás lo hubiese conseguido en la primera de no verse obligado a abandonar por el bicho cuando marchaba cuarto. Pero ha demostrado mucho nivel en las vueltas por etapas de una semana en las que ha participado, como en Cataluña o Burgos, en el podio en ambas y con victoria de etapa en las jornadas más duras. Es turno de un joven muy prometedor, Magnus Sheffield. El estadounidense debutaba en el World Tour a sus 20 años en un equipo lleno de gallos como el Ineos, y no tardó en hacerse un hueco. Su actuación estrella la tuvo en la flecha babanzona, en la que tras bajar al frente del pelotón durante kilómetros, se acabó llevando una incontestable victoria. No tuvo muchos momentos para su lucimiento personal realmente, pero los aprovechó cuando llegaron, como la victoria de Andalucía o el segundo puesto en la general del Tour de Dinamarca. Una pena que se cayese a mediados de la crono mundialista en Wollongong, el tercer cajón del podio era suyo. El siguiente en la lista es Danny Van Poppel, que llegaba a Alvora con la intención, desde el minuto 1, de apoyar a Sam Bennett y ser su último hombre para los sprints. Había dudas de su calidad como lanzador, una labor en la que no se había mostrado mucho anteriormente, pero no lo podría haber hecho mejor. Y eso teniendo en cuenta las claras debilidades que Bennett mostró en los sprints, en la primera mitad de temporada. Hizo una labor idéntica para Ferio Jakobsen en el campeonato europeo. Y sí que es cierto que Van Poppel no lo tuvo fácil contra los sprints de primer nivel, con varios top 5 en el Tour de Francia por ejemplo, pero sin llegar al podio. Una grandísima reconversión la suya. Iniciamos el top 5 con un ciclista que necesitaba un cambio de aires como el comer, Dylan Gronewegen. Entró al Bike Exchange como un nuevo líder para los sprints y ya en el Saudi Tour, la primera carrera juntos, cazó dos etapas. Fueron 7 victorias en total, incluyendo la tercera etapa del Tour de Francia en Extremis, y los numerosos puestos en el podio o de honor en las clásicas fueron uno de los elementos principales para la permanencia del Bike Exchange en el World Tour. Un fichaje tardío, pues se incorporó en diciembre, pero acertado a 100%. Y lo mejor de todo, un posible comienzo de la reconciliación con Fabio Jakobsen, aunque este ya no lo admire. Tras un 2021 en el que todo le salió mal, Hindley abandonaba el DSM camino a Ambora que se reforzaba mucho para la montaña tras la salida de Sagan. El australiano llegaba al Giro junto a Kelderman y Buchmann como hombres para la general del equipo y desde el primer momento se mostró como el más fiable. Tras aduzar a Carapaz en la marmolada el penúltimo día y con triunfo incluido en el blockhouse, Hindley logró la victoria final en la Corsa Rosa tras perderla en la crono final hace dos años. Sí que es cierto que en la vuelta se quedó lejos del nivel del Giro, y tampoco acumuló muchos más resultados destacables a lo largo del año, siendo los mejores el sexto en la Clásica Jaén o el quinto en la General de la Tierra Unadiático, pero si ganas el Giro, no hay nada más que decir. E iniciamos el podio con otro fichaje más del Bora, el último, lo prometo. Es Alexander Vlasov, que entra merecidísimamente entre los tres mejores para mí. Ha hecho su mejor temporada hasta el momento y además de en la escalada, también ha mostrado un buen nivel en el contrarreloj y especialmente como puncher. Carrera en la que participaba, carrera en la que destacaba, como el podio en la flecha balona, la Itzulia, la victoria en Romandía o la que habría llegado en el Tour de Suiza si no hubiese tenido que abandonar por el bicho. Además, mostró una fortaleza inédita en las grandes, y es que de no caerse en la esta etapa del Tour de Francia, el cuarto puesto era suyo y no de Godú. La medalla de plata es para Arnaud de Lis. La nueva perla del loto apuntaba maneras tras su único año sub-23, pero sus tracciones, con tan solo 20 años, han dejado atónito a todo el mundo. Nueve victorias, algunas de ellas incontestables como en Limburgo, contra sprintes de primer nivel, como Demar, Cavendish o Bennett y otras contrarrivales de calidad inferior. De Lis no tenía miedo de filtrarse movimientos a 40 o 30 de meta o incluso generarlos él mismo. Ha mostrado un digno nivel en el pavés y algunos muros, llegando a batir a Guirmey en Balonia o quedando cuarto en Ploué, e incluso trabajando para sus compañeros en ocasiones. Fue la gran esperanza del loto en la pelea por el descenso, acumulando un 15% de los puntos del equipo a lo largo del trienio y eso que solo estuvo esa temporada. O espabila a Iguan o de Lis le va a comer muy rápido la tostada. Antes de anunciar el que creo que ha sido el mejor fichaje de la temporada 2022, podemos hablar de algunos otros que no han entrado en este top, pero que seguro que para algunos de vosotros merecían ser incluidos. El primero es Ben Turner, otro fichaje del Ineos, que a sus 23 años hizo su primera temporada en un equipo profesional y la primera centrado en la carretera. Tiene un punto de velocidad interesante e hizo una gran labor en las clásicas de pavés, incluyendo un cuarto en la flecha balanzona y un décimo en Roubaix, pero fue sobre todo un grandísimo gregario. También podemos destacar a Max Kanter por el Movistar, que hizo un gran final de temporada acumulando puntos para el equipo. O Marc Soler, que desempeñó una buena labor como gregario en el UAE y logró su victoria en la Vuelta el día a Bilbao. Varios nombres del QBK, proyector edado la temporada que viene por el Q36.5, también merecen entrar aquí. Está Víctor Campenaerts, cuya vuelta al loto trajo el profesionalismo, motivación e innovación que requerían, aunque al final no fue suficiente. De su temporada como clasicómano, me quedo con su victoria en Lovaina, su increíble ataque en el circuito franco-belga y su constante sacrificio por sus compañeros. Por su parte, Simon Clark encontró un nuevo hogar a mediados de enero con el Israel Premier Tech y fue debutar en la Challenge de Mallorca y ya salí rentable. Tuvo otras buenas actuaciones a lo largo del año, sobresaliendo su gran victoria en la etapa de pavés del Tour de Francia. Otro que se incorporó tarde a su nuevo equipo fue Domenico Pozzovippo, que cumplió donde se le esperaba, el Giro y alguna clásica italiana. Y otros dos nombres del QBK son Mauro Schmid, que las muy pocas oportunidades que tuvo en el Quickstep las aprovechó, especialmente su victoria en el Tour de Bélgica en junio, de la que tenéis un análisis de la última etapa en el canal, y Max Walshite, un elemento importante para el Cofidis en las clásicas belgas y francesas. Y hablando del equipo francés, uno que lo ha hecho todavía mejor en ese departamento es el debutante Axel Zingel. Y también hemos de destacar a Benjamin Thomas, que ha explotado combinando su buena capacidad contra el crono con su destreza en la media montaña y las típicas pruebas en Francia. Un perfil similar lo tiene Kevin Boquelin, que en su primer año con el Arkea ha mostrado un buen nivel. Otros nombres son el sprinter Gerven Thyssen, con el Inter Marché, Vincenzo Nibali, que optó por volver a la estrada en su temporada final y registró una de las pocas buenas actuaciones del equipo en todo el año con su cuarto en el Giro, o quizás Superman López y el buen nivel que mostró en carreteras españolas. Y ya con estos he dicho bastantes. Se quedan fuera, por tanto, ciclistas de nivel de Sergio Higuita, Peter Sagan, Sam Bennett, Rohan Dennis, Jacob Fursland o Esteban Chaves. Y finalizamos este vídeo con el que creo que ha sido el mejor fichaje de la temporada 2022, Christophe Laporte. El francés venía del Cofidis y llegaba al Jumbo dispuesto a hacer lo que se le pidiese. Y eso mismo ha hecho. Un grandísimo trabajo de su pregregario, apoyando a sus líderes, seleccionando exhaustivamente el pelotón cuando fuese necesario e incluso rompiéndolo en pedazos. Su papel en la E3 para Van Aert o en las exhibiciones del Jumbo en la primera etapa de la Paris-Niza o en la del Gran Oven en el Tour son grandes momentos. Alguna vez que otra ha tenido que actuar como líder y aprovechó esta condición al máximo en la Gante-Bewelgen, en la que solo Girmay pudo con él, en la Vinci-Gemai Vinci o el Tour de Dinamarca. También hemos de extrañar su plata en el Mundial de Wollongong, siendo el más rápido del grupo tras Sevene Poel y su inteligente victoria en la 19ª etapa del Tour, el fichaje del año. Su polivalencia ha sido notable, mostrándose muy poderoso en muchos terrenos, que si el llano, el pavés, las colinas y muros, algo de montaña incluso, y la crona. Y con Laporte hemos terminado este repaso, por lo que creo yo han sido los mejores fichajes de la temporada 2022. Dejadme vuestras opiniones en comentarios, muy seguramente haga un vídeo como este, pero de los fichajes para el año que viene, 2023, en una semana o dos. Hacedme saber si os interesaría. Recordad que un like y una suscripción siempre se agradecen. ¡Hasta la próxima!